Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la Palabra de Dios. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Segundo Libro de los Reyes, capítulo 5. En aquellos días, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre que gozaba de la estima y del favor de su Señor, pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. En una de las correrías, una banda de sirios había traído cautiva de Israel a una jovencita que pasó al servicio de Naamán. Ella dijo a su señora, Ojalá mi Señor fuera a ver al profeta de Samaría, él lo libraría de la lepra. Naamán fue a informar a su Señor, esto y esto dice la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió, Ven que te voy a dar una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino, llevando tres quintales de plata, seis mil monedas de oro y diez mil trajes, y presentó al rey de Israel la carta que decía, Cuando recibas esta carta verás que te envío a mi ministro Naamán para que lo libres de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras exclamando, ¿Soy yo acaso un Dios capaz de dar muerte o de dar vida para que éste me encargue de librar a un hombre de su lepra? Fijaos bien y veréis que está buscando un pretexto contra mí. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado. ¿Por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga ese a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Vino Naamán con sus caballos y carroza, y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo le mandó un mensajero a decirle, Ve, bañate siete veces en el Jordán y tu carne quedará limpia. Enojose Naamán y se marchaba gruñendo. Yo me imaginaba que saldría en persona a encontrarme y que en pie invocaría el nombre del Señor su Dios. Dios, pasaría su mano sobre la parte enferma y me libraría de la lepra. ¿Es que los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No puedo bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y se marchó furioso. Pero sus siervos lo abordaron diciendo, Padre, si el profeta te hubiera prescrito algo difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Cuánto más si lo que te prescribe es simplemente que te bañes para quedar limpio? Entonces Naamán bajó y se bañó siete veces en el Jordán, según la palabra del hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva al hombre de Dios y se le presentó diciendo, Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Empezando esta semana, el Señor quiere limpiar nuestras lepras. Empezando esta semana, el Señor quiere, a través de pequeños actos, de sencillos actos, darnos la pureza del corazón y de la vida. Naamán era un militar exitoso, pero él personalmente tenía su trauma, su dificultad, su tristeza. Tenía su derrota, era la lepra, era la enfermedad. Cada uno de nosotros sabe en qué es exitoso y en qué tiene también sus dolores. Cada uno de nosotros sabe cuál es su grandeza como hijo de Dios, pero sabe también cuál es su fragilidad humana. Esa muchacha le recomendó que fuera donde el hombre de Dios, donde el profeta, que era Eliseo. Pero el rey de Siria pensó que era de rey con rey. No sabía de profetas, no sabía del hombre de Dios. El otro rey entendió como un desafío lo que pasaba en ese momento. Pero es el mismo Eliseo el que llama y dice, dígale que venga para que encuentre que aquí hay un hombre que habla en nombre de Dios, es decir, un profeta. Y Eliseo le da un signo muy sencillo. Tanto que queda desencantado Naamán. Él esperaba algo más grandioso, algo más espectacular. A veces nosotros también queremos ver con nuestros ojos cosas espectaculares. Y sin embargo Dios está obrando y purificando, sanando y limpiando, renovando y perdonando, dándonos su misericordia a través de pequeños actos. Hoy durante el día, recuerde que en los pequeños actos de su vida está la presencia de Dios. En acontecimientos muy humildes, ahí está la presencia de Dios. Cada uno de los siete sacramentos, si usted los mira con ojos humanos, dice, no hay cosas espectaculares. ¿Qué es la Eucaristía? Es un poco de trigo, es un vino. ¿Qué es el bautismo? Es agua y es la oración. ¿Qué es la unción de los enfermos que puede devolver la salud del cuerpo y del alma? Es simplemente una unción con aceite bendito. Puede ser que usted ponga en duda el poder de los sacramentos porque los sacramentos son muy sencillos. Pero lo que sí no podemos dudar es que el Señor a través de la sencillez de los actos sacramentales le va dando a usted y a cada uno de nosotros la vida del cuerpo y del alma. Salmo 41 Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Como busca la sierva corriente de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. El que habita en el cielo sonríe, el Señor se burla de ellos. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 4 Vino Jesús a Nazaret y dijo al pueblo en la sinagoga, Les aseguro que ningún profeta es bien visto en su propia tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempo de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías más que a una viuda de Zarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos sabían Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Nahamán el Sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte, en donde se alzaba el pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los que oyen a Jesús en la sinagoga están furiosos. Deberían estar felices, pero están furiosos. Están furiosos porque no está hablando solamente para ellos. Está hablando para toda la humanidad. Está diciendo que en tiempos de Elías y de Eliseo, había personas que necesitaban a Dios, pero que Dios había abierto el corazón a otros pueblos. Estos israelitas que escuchan a Jesús tienen celos. Quieren ser los únicos que reciben el amor de Dios. Y resulta que toda la humanidad está llamada a recibir el amor y la misericordia, misericordia, la bendición de Dios. Y si el Señor le da la misericordia es porque Él quiere. Él tiene un corazón abierto para todos. Hoy pensando en este evangelio, usted debería abrir el corazón y debería abrir su estilo de oración. Hoy no ore solamente por usted y su familia. Hoy no ore solamente por sus necesidades. Tenga una oración en salida. Tenga una oración misionera. Hoy tenga una oración más abierta para llegar a más personas. Y si su oración va abriendo el espacio para otras personas, también su corazón se va agrandando para recibir con amor a otras personas. Y entonces usted saldrá de un pequeño grupo de los elegidos de Dios para dar espacio a otras personas que también necesitan de la misericordia y del amor de Dios. Que el Señor nos bendiga y acompañe a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la Palabra de Dios.